¿Está ustedes viendo quiénes van a ocupar este lugar sobre el canciller? Eso, en su momento. ¿Por qué le había dicho que quizás renuncie en junio? Ya no falta mucho tiempo. Sí, pero hay que esperar a los jóvenes. Primero que sepan la importancia que tiene el manejo de los tiempos en política. Entonces, hay dos elecciones en puerta. En dos estados, pero que tienen una repercusión política en lo nacional. Hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Unos momentos después... Las dos son importantes, pero imaginen lo que significa la elección del Estado de México. Estamos hablando del estado más poblado del país, el primer domingo de junio. Y en los dos estados, nunca ha perdido un partido. Entonces, son elecciones muy importantes. ¿Quién va a decidir? La gente, el pueblo, libremente. Y ya después de eso, ya tu pregunta. Ya me, este, preguntas sobre eso.